por 12, continúa un toque de la victoria Paola Gil está atacando con todo, Paola Gil tratando de intimidar a Mendoza Mendoza sin embargo puede jugar con la desesperación de la merideña de hacer el tan anhelado punto la iniciativa la tiene Gaglis Mendoza, toque directo de Paola Gil y ahora sí, la medalla de oro es para Mérida con Paola Gil, 15 por 12 su victoria sobre Gaglis Mendoza de Bolívar en el florete femenino bueno, lo consiguió, no tuvo miedo, sabe la clase de rival que tiene en su, que tenía al frente